Comencemos el último capítulo de Caminos Separados Este capítulo no está largo, pero tenemos que enfrentar a Krauser y a Sattler, así que... Krauser es mucho más fácil de lo que fue con Leon, con Mr. Kennedy, así que no hay que preocuparte Y Sattler es un poco... si lo dejas ser una bestia, va a ser una bestia Pero si lo domas, no, vas a tener que preocuparte Y aquí estamos en la parte donde Mike ayuda a Mr. Kennedy El primer enemigo con el que nos vamos a topar es el comando con la matregadora El tiempo se acaba ¿En serio? Y Krauser está muerto, aparentemente Leon no muere fácilmente Eso es bien, podemos usarlo para limpiar a Sattler para nosotros Y nos dejaremos a ellos lucharlo, ni uno de ellos ha conseguido llegar a salir a uno de ellos Es más fácil de decir que hecho Cualquier manera, es tu trabajo de limpiar lo que queda de ellos cuando la pelea esté terminada No olvides quién está ejecutando el programa El trabajo de ir a Wong es limpiar todo cuando termine toda la batalla Eliminar a quien quede Y a cualquiera que se cruce en su camino Y que no se le olvide ¿Quién es el jefe aquí? Obviamente Wesker El primer enemigo Si tienen que comprar algo con el sujeto este, el vendedor, cómprenlo Porque Va a volver a aparecer hasta la mitad del capítulo Creo que hasta el final aparece otra vez Creo que aparece tres veces en este capítulo, no me acuerdo bien Pero si van a comprar algo, van a vender algo, es el tiempo Inmediatamente cuando subamos la colina Vamos a encontrarnos con el comando de la metralladora El sujeto que tiene un parche en el ojo y una metralladora El sujeto va a ser un poco difícil de matar Punto débil, la cabeza Disparan en la cabeza con el rifle de asalto semi-automático O Usen las bombas explosivas Pero siempre cubridos detrás de algo Pero la cabeza es un punto débil Se muere con cuatro Cuatro de estas granadas explosivas Flechas explosivas Hijos de la... Aquí hay dos antes de que salga el otro sujeto Y aquí también va a haber tesoros, así que también los buscaremos Aunque hacemos un fracaso en eso Ahí está el sujeto que les dije Disparen a la cabeza Pero atínele cuando le den Bueno, esa es la idea, matarlo con esa cosa Esa es la idea, matarlo con esa cosa Nuevamente Ahí viene caminando Y nos deja un sprite de ayuda Vamos a encontrar a otro más adelante Así que hay que tener cuidado Ahí arriba hay un tesoro Así que si tienen tiempo Suban y Vayan, tómenlo Creo que es uno de los Ojo azul O algo así Creo que es el ojo azul Pero Por supuesto también hay enemigos O no era un tesoro Ah no, si era El ojo azul Y Aunque eso parece morado Pero Y también balas de la El arco explosivo Recuerden El vendedor ya no va a volver a aparecer hasta más adelante Así que Si tienen que vender o comprar algo Es el momento Comprar el mapa Para ver dónde están los tesoros También es una buena idea Pero cuesta 10 mil Así que Aquí solamente Cuatro tesoros Y como se imaginarán La otra es una lámpara Y los otros son Los otros dos ojos El Rojo Y el verde Aquí no podemos ir Por el otro camino Así que Aquí tenemos que ir Afortunadamente Por el camino de enfrente Tomen distancia Como lo hicimos con Mr. Kennedy Hay que tener cuidado Porque esos van a empezar a arrojar Granadas Ahí está Una De esas cosas Maldita sea No nos van a dejar pasar por ahí fácilmente La mejor estrategia yo diría Es usar el rifle de asalto Semi-automático Para matar a los sujetos Andele Allí arriba Hay unas cuantas cosas Que podemos tomar Así que subimos la escalera Porque más enemigos Vienen de nuestra búsqueda Aquí una Uy Un enemigo más Por las escaleras Van a empezar a subir Más gente Así que hay que esperarlos O a menos que hayan muerto O no Ahí hay un tambor rojo Por ahí Hay que esperar a que muera Bien Ahora En esa casa de enfrente En esa Casa Ese edificio Guarden una posición Y ahí Esperen hasta que se abra La puerta de la derecha ¿Cuántos llevamos? ¿Seis enemigos? Siempre vienen De tres Tres Ya van nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce enemigos Tienen que matar Creo que ya no van a salir Así que Hay que recuntar todo lo que nos dejaron aquí Inmediatamente a salir de esa puerta Nos va a empezar A disparar otro comando Con ametrallador Así que lo que tenemos que hacer Es Correr hasta el final del camino De lo contrario Nos va a matar Hay un tambo rojo Tambo de gasolina Correr hasta el final del camino Es el plan No hay más enemigos Correr E inmediatamente Deslizarse Oh no Aquí no apareció Es más adelante Hay que matar esa molestia Y cuando entramos a esa puerta Ahora sí vamos a tener que enfrentar No sé si tenemos que enfrentarse En la primera parte O en la segunda Pero nos vamos a enfrentar A dos de esos De ametralladura Que encontramos al principio El primero que nos salió Y que nos Hizo tanto dolor de cabeza Matarlo Presiona el suicida a la izquierda Y ahora sí Vamos a empezar la lucha Aquí no hay Mike Así que aquí somos nosotros solos ¿Qué más hay por ahí? Nada más Ahora sí Aquí lo que tenemos que hacer Es matar a todos